En su beso y amor, la promesa de perdón, del cariño y pan, su corazón. Cuando, Señor, Dios, llega al silencio, mis hermanos me abran de ti. Sé que de mi lado estás, necesitas junto a ti. Acoges mi vida y mi oración, que el Señor nos ha bendido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su beso y amor, la promesa de perdón, del cariño y pan, su corazón. En su beso y amor, la promesa de perdón, del cariño y pan, su corazón. Amén. Amén. Amén.